Emili Garaviz es una chica de tan solo 17 años que hace música tradicional venezolana. En estos días que yo estuve ausente por vacaciones me han llovido las recomendaciones, me dijeron Gabriel tenés que oírla con urgencia. Así que acá estoy lleno de expectativas, así que si les parece vamos juntos a ver el video. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor voy a ir segmentando y analizando poco a poco. Con lo mío, 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 con lo mío no se meta, con lo mío, 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 con lo mío no se meta. O es que yo no he comprendido, que es lo que no se respeta y que para un desafío hay que ser mujer completa. Con lo mío, 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 con lo mío soy celosa, con lo mío, mío, con lo mío soy celosa por cuidarte de mi marido. Soy capaz de cualquier cosa, de enfrentar un río crecido, una tigra mariposa. Bien, muy picadito lo que inició muy rápido. Vemos que tiene una afinación maravillosa. Se está escuchando impecable. Realmente el tempo de lo que hizo también estuvo muy correcto. Tenemos muchas cositas para mencionar, chicos. La música también me gusta mucho. Quiero saber exactamente qué género es esto. El que lo sabe me lo deja en comentarios. O sea, sí, me dijeron que es música tradicional, pero quien me pueda especificar esta canción un poquitito más, qué es mejor. Porque es un popurrí esto. Vamos a ir escuchando distintas canciones, así que vamos a ir viendo. Con respecto a la voz de ella, escuchamos muchos growls. Esto de romper la voz, ¿no? Al iniciar las frases lo utilizó muchas veces. Lo hemos escuchado unas cinco, si no me equivoco. Vamos a ver si lo utiliza a lo largo de toda la canción. Pareciera que tiene una tesitura bastante alta también. Se está escuchando muy agudo lo que está haciendo, pero vamos a oír un poquito más. Oiga, vecina, mejor no venga más. Se lo digo por las buenas. Aquí a mi casa no se viene a coquetear. Mejor se va y evitamos un problema. Verdad, vecina, mejor no venga más. Porque me pone nerviosa. Bien. Seguimos escuchando esta utilización de growls. No sé si será un vicio que tiene ella, pero lo estoy escuchando muchísimo hasta acá. Me gusta mucho esta colocación que tiene. Venga más. Tiene un tuan nasal aplicado constante que le queda muy bien. Recordemos también que tiene 17 años, por eso también el brillo en esta voz, ¿no? Ya naturalmente igual tiene una voz aguda, obviamente, pero bueno, lo de la edad colabora muchísimo. Pero me gusta mucho también la interpretación, ¿no? Las caras que está poniendo, la forma de interpretar, toda la intención, cómo acompaña la letra. Y no se sabe cómo puede reaccionar con su rival, la mujer cuando es celosa. Con los míos, 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 con los míos no se meta. Con los míos, 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 con los míos no se meta. O es que usted no ha comprendido que es lo que no se respeta. Y que para un detesto no hay que ser mujer compleja. Con los míos, 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 con los míos soy celosa. Con los míos, 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 con los míos soy celosa por cuidar de mi marido. Soy copa de cualquier cosa, de enfrentar un río crecido. Como hace estos vibratos con el tuan activado también, ¿no? Es algo muy particular también en ella. Se oye muy lindo. Realmente la escucho con un control muy grande. Es algo muy personal también lo que tiene. Tiene una voz muy característica, chicos. Tiene algo muy, muy particular que me gusta muchísimo. Bien. Nos confirmó esto de los agudos tan livianos que tiene, tiene una voz súper ligera, muy livianos esos agudos, les quedan tremendamente cómodos, no tiene ningún tipo de tensión al momento de ejecutarlos, se le escucha muy cómoda y la agilidad que tiene para cantar en esta velocidad es súper veloz chicos, la cantidad de letra que está teniendo. Nos habla también de la dicción, porque le estamos comprendiendo todo lo que dice y es tan picadito lo que está haciendo que nos habla de la modulación, realmente está articulando todo muy bien, pero me sorprendió, me sorprendió muchísimo este agudito tan claro y este tuan activadísimo que le estamos escuchando, me encanta, me encanta. Ahora vamos a seguir escuchando y voy a chequear alguna notita porque no sé si estamos entrando en la quinta octava, pero estamos ahí. Va, va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito, busco refugio en otro amorcito, mi cabancita sigue tu empeño, esto parece un guayabo eterno, más que un infierno esto es un capricho y como vivo de su recuerdo, el dolor es sabrosito. Que lindo chicos, como bajó a estos graves, pero los mantuvo altos, no les dio peso intencional, se escucharon muy livianos lo que me gusta muchísimo, realmente tiene una voz muy delicada, muy linda, muy limpia también. Va, va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito, busco refugio en otro amorcito, mi cabancita sigue tu empeño, esto parece un guayabo eterno, más que un infierno esto es un capricho y como vivo de su recuerdo, el dolor es sabrosito. Que lindo ver también un poquito de baile, un poquito de zapateo. Imagino que eso también es tradicional venezolano. Me gustó acá también la aplicación del growl, estuvo un poquito más elegida, más limitada, no fue utilizado en todas las frases. Me gustó más porque fue como un poquito más sorpresivo, un poquito más pensado. Luego también me gustó este mood, que bajamos un poquito más a lo tranquilo y luego volvió al doble tempo. Me gustó mucho también ese cambio y es casi un trabalenguas chicos, es impecable el trabajo que está haciendo en ese momento, me encanta. ¡Ay mi Gabán, ay Gabancito! ¡Ay Gabán, Gabán, ay Gabancito! Yo también sufrí bastante cuando perdí mi amorcito. Ahí escuchamos esta misma colocación que venía utilizando el... Completamente activado ese tuang. Le queda súper cómodo, la verdad es que tiene un rango mucho más alto que lo que está cantando acá, está comodísima. Pero la voz le está brillando muchísimo, se está escuchando muy bello. Por la barra inmensidad del llano que ha florecido, viene cruzando un Gabán con rupa desconocido, en su pueblo triste y leve va despertando camino. Va despertando camino cruzando la soledad del horizonte perdido, va detrás de su Gabana que con otro se le ha ido. ¡Ay Gabán, ay Gabancito! ¡Ay Gabán, Gabán, ay Gabancito! Yo también sufrí bastante cuando perdí mi amorcito. Vamos a chequear esa notita. Acá tocó un Mi 5 en esta nota. Fíjense lo que fue ese mix perfectamente utilizado. Y lo que estoy viendo es que el resto de los músicos también son muy jovencitos, chicos. Son todos unas promesas de talento maravilloso. Y me encanta esto de que estén llevando la música tradicional venezolana al mundo, ¿no? Porque me los están recomendando de todos lados para que los escuche. Lo que me gusta mucho porque no es fácil que la música tradicional de un país sea escuchada en el resto del mundo, la verdad. Así que me parece una proeza maravillosa. Me encantó, chicos, conocerlos. El popurrí sigue, pero el video se me va a hacer eterno. Vamos a seguir escuchando a Emily. Me han recomendado más canciones de ella. Así que es el momento de ustedes de decirme con qué otra canción debo seguir escuchándola. Tiene un futuro inmenso. Es perfecto lo que ha hecho, la verdad. Como hemos dicho, es muy particular su voz. Es muy reconocible. Este sonido con el tuan que mencionábamos es muy característico. Es algo que le queda muy lindo. Y no tengo dudas de que vamos a seguir oyendo muchísimo más de ella. Pedazo de voz. Hemos conocido el día de hoy. Muchas gracias por esta recomendación. No hace falta que les pida que antes de irse me dejen su like, su comentario. Y que se suscriban, que eso me ayuda muchísimo. Ya saben que si quieren que reaccione a más Emily Galavis o a cualquier otro artista, me lo dejan en comentarios que los estoy leyendo. También les pido a que me sigan en redes sociales. Y nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao. 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 Chao.